Te acuerdas cuando salíamos a las ventanas a aplaudir A las ocho, a esos héroes sin capa Recuerdo los conciertos que toqué por Instagram Y ahora los abrazos resuenan por la ciudad Y aunque perdimos mucho, resistimos y salimos adelante Y aunque fácil no fue, en la esperanza nunca perdimos la fe Venciendo al enemigo común, unidos Te acuerdas que en tu cumpleaños no pudimos estar Y a pesar de todo, la conexión no fue tan mal El miedo nos disparaba con la falsa información No nos pudo parar, siempre es más fuerte la ilusión Y aunque perdimos mucho, resistimos y salimos adelante Y aunque fácil no fue, en la esperanza nunca perdimos la fe Venciendo al enemigo común, unidos Y salimos adelante Y aunque fácil no fue, en la esperanza nunca perdimos la fe Venciendo al enemigo común, unidos Venciendo al enemigo común, unidos Venciendo al enemigo común, unidos Y al enemigo común, unidos Venciendo a la esperanza nunca perdimos la fe Venciendo al enemigo común, unidos 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 Gracias por ver el video.